... ...que exigen una gran técnica de quien las interpreta. Son justamente las canciones favoritas de nuestra próxima participante. Ella es fanática de grandes estrellas de la canción como son Gloria Estefan, Toni Braxton, como son Celine Dion, por ejemplo. Ella tiene nueve años, está en cuarto básico del Colegio Providencia de Temuco. Esta noche nos canta el tema principal de la película El Guardaespaldas que popularizó la norteamericana Whitney Houston. Demole un cariñoso aplauso a Vanessa Aguilera y su canción I Will Always Love You. I want only the end, your way, so I'll go, but I know, I'll think of you with this step of the way. I want only the end, your way, so I'll go, but I'll go, but I'll go, but I'll go. You, 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 you No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa? No. No, nada. Oye, ¿en tu familia hay más cantantes, músicos o eres la única? Sí, mi abuelito, Víctor Castro, mi mamá y mi hermano grande que canta bolero y el otro toca guitarra flamenca. Oye, ¿y a qué edad comenzaste a cantar tú? Desde los dos años, siempre me ha gustado la luz, los escenarios. ¿Cuál es la música que más te gusta? Como la de Arceline Dion, Wendy Houston, Marika Ray. ¿Y habías participado antes en alguna competencia o no? No, nunca. Nunca. Te deseamos muchísima suerte. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Vanessa Aguilera, que estuvo con nosotros participando en esta primera semifinal de Bravo Bravísimo 1994. Gracias.